Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al canal. Aquí estamos para hacer un tipsito chiquito, cortito, rápido, antes de, mientras que te estás tomando el cafecito hoy para irte a trabajar, vas a hacer esto. Uno siempre tiene que caminar hacia donde está la abundancia, eso es lo que dicen, ¿ah? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Te vas a sacar un zapato o una zapatilla o los dos, los dos con los que vas a ir hoy día a trabajar. Vas a buscar dos billetes, dos billetes, del monto que sea, no interesa. Vas a hacer esto, hacia donde estás vos, vas a hacerle una orejita hacia adentro, así, bien, y la otra también, pero siempre el billete mirándote a vos, y la otra también mirándote a vos, bien. Haces dos orejitas, así, bien, y lo pones así, te va a quedar como si fuera una casita. La punta, esta tiene que estar hacia donde están los dedos del pie, ¿sabes? Hacia donde están los dedos del pie, así que te lo pones si querés en el talón o si querés más adelante, no importa, pero acuérdate que esto tiene que estar en la punta, tiene que estar casi en la punta del zapato, o sea, no me lo vas a poner así para atrás. Va así, ¿saben? Va, de esta forma va colocado. Entonces puedes poner uno en un zapato, por ejemplo, y este otro en otro zapato, en el otro. Uno en el derecho, uno en el izquierdo. Con este billete creo que acá en la Argentina ya no se compra nada, pero bueno, no importa, lo vamos a ocupar igual, no importa. Acuérdense, con las puntitas hacia adelante, bien, no importa que te lo pongas en el talón o abajo de la plantilla, no interesa, lo que interesa es que la plata esté en dirección a donde vos estás caminando, ¿sabes? Entonces vos tenés que caminar siempre hacia donde está la abundancia y la abundancia, bueno, ahí está marcadita la flecha, ¿saben? Esto es muy fácil, es muy sencillo y como siempre me piden tipsitos para irse al trabajo, antes de irme al trabajo, esto lo pueden hacer mientras están desayunando, ¿saben? Mientras desayunan se lo pueden preparar, se lo ponen en los zapatitos y se van tiqui, 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 caminando al trabajo, ¿sí? Lo pueden dejar varios días, los días que quieran ustedes, pueden tenerlo tres, cuatro días y después lo pueden ir reemplazando. Si me van a decir, Alejandro, le quedo al billete de olor a pata, no importa, le ponen perfume, le ponen perfume y vamos andando, no importa eso, eso es lo de menos. Bueno, lo que sirve es que la mente está trabajando para ustedes en son de que uno está caminando hacia donde está la abundancia, ¿saben? Entonces, pónganse un billete abajo de cada zapato o de cada zapatilla en la plantilla, puede ser abajo de la plantilla y visualizándose de que van caminando hacia donde está la abundancia, donde hay dinero, donde está el éxito, ¿saben? Bueno, era fácil, se los quería mostrar ahora porque hoy día tenemos un feriado larguísimo acá en la Argentina y dije, bueno, pero algo tengo que dejarles a mi gente para que hagan y para que se entretengan. De paso, los saludo. Así que, bueno, gracias, gracias, gracias. Hagan esto ya mismo si tienen dos billetitos del monto que sea, no importa que sea uno más grande, uno más chico, no importa, eso ya no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es cómo lo hacemos y de qué manera lo hacemos, ¿saben? Bueno, háganlo ya mismo, yo me voy a poner esto en mis zapatillas y me voy a ir a seguir mi día. Gracias, 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 mis amores. Un beso gigante para todos. Y que me queda decirles, bueno, que si no se han suscrito al canal, se están perdiendo un montón de material. Y bueno, y los espero acá en el próximo video como corresponde. Gracias, gracias, gracias. Chau, chau.